Estamos con gente acá, queremos darle la bienvenida a la señorita Martina Guzmán, está con nosotros acompañándonos. Un placer para nosotros y nuestra nota más importante en Santos Pecadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos por venir. La verdad que cuando nos enteramos que estabas aquí viviendo en Barcelona... ¿Desde cuándo estás? Estoy ya un poquito menos de un año. Agosto del otro año, digamos, del año anterior, del 2020. ¿Ya conocías vos a Barcelona? Conocí a Barcelona, había venido un montón de veces como turista y después había estado rodando El Inocente, la serie que se estrenó ahora hace poquito, y estuve tres meses viviendo en Barcelona. Fue antes la grabación de El Inocente. Fue antes de la pandemia, justo antes. Me fui el 7 de marzo y creo que al día siguiente cerraron la frontera. O sea, fue como justo, justo, justo. Ahí terminé mi parte. Contanos un poco de El Inocente, que está, bueno, ahora, como el lanzamiento fue ahora. Sí, a fines de abril, 30, 31 de abril. Exacto, sí, sí, se estrenó ya. Es una serie de Netflix de Uriol Paulo, un director catalán, con Mario Casas, Saura Garrido, José Coronado. ¿Se grabó enteramente aquí? Se grabó enteramente acá en Barcelona, exactamente. En Maresma, en todos lados, porque también hay escenas en La Sagrada Familia. Sí, exactamente. En Plaza España también, en el museo ahí arriba. Sí, sí, pero todo acá en Barcelona, todo acá en Barcelona. Y increíble, una experiencia, la verdad que alucinante, es un thriller, un policial negro, que está basado en una novela. Muy atrapante, quiero decirlo. Y está narrado muy, también, atractivo. Sí, sí, sí. Uriol tiene eso como director, ¿no? O sea, él en sus películas tiene esta cosa medio como puzzle, que son todas piezas que parece que no tienen ninguna conexión y después se empiezan a unir. Tal cual. Pero La Inocente tiene una particularidad, que es que va relatando diferentes puntos de vista de los distintos personajes. Entonces, está bueno. Como espectador, te invita un poco a ser investigador. Y que cada personaje toma un protagonismo también distinto, porque cada capítulo está basado en uno distinto, que hace después la historia. Exactamente. Entonces, también como espectador, te invita a que elijas qué punto de vista querés tomar, o desde qué lugar querés un poco... Y me gustan las series donde puedo sacar teorías y sospechar de algunos, así que me sorprendo. Tal cual, tal cual. Buenos giros, buenos giros. No voy a spoilear. Está bueno. Buenos giros, me gusta. Está bueno, sí, 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 sí. ¿Cuál es la diferencia en trabajar en una producción que es nuestra allá en Argentina? A ver, entendemos el tema de los recursos económicos, pero más que nada, nuestra idiosincrasia y cómo nos manejamos también. ¿Hay mucha diferencia en trabajar de este lado del charco allá en Argentina? La verdad que mi experiencia... En cuanto a producción y rodaje. Sí, sí, sí. La producción obviamente era gigante porque era una megaproducción de Netflix, pero Uriol es un director también bastante particular, porque es un director que ama mucho a los actores, ¿no? Como que está muy cerca y tiene una cosa como de impronta de cine también. Es un director que viene del palo del cine. Entonces era como muy raro porque era una megaproducción de Netflix, pero al mismo tiempo algo muy familiar, ¿no? Había como esa mezcla como muy linda. Es un director que te arma una playlist para cada personaje. Te iba a preguntar, te arma una playlist. ¿Qué tiene esa playlist de tu personaje? Todo lo que piensa de las diferentes emociones del arco dramático que tu personaje va transitando, por ejemplo. Con música. Con música. Son todas canciones. Y después también te pone canciones al momento de rodar, por ejemplo, en determinadas escenas para generar un determinado clima, una emocionalidad. ¿Habías tenido una experiencia así? No, la verdad que no. Sí de charlar mucho con directores referencias por ahí más de pelis, de series, de personajes o de imágenes, digamos. Pero así de música, no. Yo sí por ahí hacía como un trabajo previo. Sí, no, no. Pero trabajar con música es la primera vez que lo escucho que en una escena, que me parece importantísimo igual, ¿eh? Sí, está rebueno porque da sentimientos. Súper, súper, súper. ¿Y de esa playlist, te acordás de alguna canción que puedas contar? O aunque sea el estilo. Sí, es que era muy variado. Era muy variado. Era muy variado. Podía ser desde un, no sé, desde música clásica en algo que quería como una emoción concreta hasta no era como música muy identificable, digamos, ¿no? Claro. Sino que era más de clima, más de emociones. ¿Puedo poner una playlist, una en tema para la playlist de tu personaje? Dale, obvio. Nina Simone, I put the spell on you. Ok. ¿Le re va? Sí, re. ¿Le re va? Le re va, le re va. Va por ahí, qué lindo. Me gustaría musicalizar personajes. Sí, está bueno. Estaría muy bueno. Salí de Nina Simone porque si nada, a Nina Simone te encanta. Claro. Ay, Nina Simone. Terminas nacido en el ochenta y pico. ¿Viste el documental de Nina? No, no. Ah, la tenés que ver. Pero no, la quiero a ella. Se cayó la máscara. El primer fan que no vio. El primer. Total, total. What happened to Nina Simone? No, no, es increíble en Netflix. Te va a encantar. Ay, voy a llorar. No, no, mirá la mirada. ¿Sabés qué? Es el fan que va al recital y le pone el micrófono para que cante la canción. Ya, ya, ya. Espero el hit. Espero el hit. Es eso. Es esa. Es esa. Cuando el hit está así, la salgo todo. Se pone como nervioso. Se pone nervioso. Quiero saber algo. Hablamos ya de la música. ¿Qué música escucha Martina Guzmán? Muy variada también. Ahora estoy muy a full. Me gustan mucho las chicas con linda voz. Ahora estoy muy con Asha. A-S-A. Sí, sí. Que me encanta. Muy variado. Esa onda me gusta. Me gusta mucho el jazz. Pero bueno, tengo mi adolescencia así como de rock nacional que hablábamos hace un rato. Y también de Creedence, los Rolling Stones. También tengo como un buen saéco. Bueno, te cruzaste a Mick Jagger. También lo has contado. A Mick Jagger. Sí, sí. Era el festival de Cannes. Tengo como toda esa etapa. Y ahora estoy más con una música más tipo jazz. Pero la verdad que varío mucho en función también del estado de ánimo, de qué tengo ganas. Y tu playlist personal implica también tus hijos. Vos tenés dos hijos. De repente tenés que ir sumando músicas de lo que escuchan ellos. O de repente es todo más... Sí, sí. Tengo una buena suerte. Y es que mi hijo, el más grande, está estudiando música y fotografía. Por lo tanto, él está componiendo sus canciones. Está full y es fan del jazz. O sea, que él me tira así. O sea, música. O sea, el puente está hecho casi con los mismos materiales. Exacto. ¿Toca jazz también? Sí, sí. Toca jazz. O sea, le encanta. Te puede haber pasado que escuches de repente trap o un estilo que de repente no te... Exacto, que de repente no te guste. Pero no, no, no. Le encanta. Igual también compone canciones medio de rap, por ejemplo. Pero que es un rap... No sé cómo se llama. Porque se me va a retar si digo... Porque es un estilo de rap que es como un rap con un contenido como más... Más social. Más social. Pero tiene como una definición que no sé cómo es. Claro. Que es rap no sé cuánto. Imagino que es... Sí, 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 sí. ¿No? Acá en España está lleno de artistas de ese estilo. Y está buenísimo porque de repente se va a nutrir un montón de artistas de aquí. Claro, claro, claro. Como es el caso de Soho, por ejemplo, que son valencianos. O el caso de repente de artistas como Los Violadores del Verso, que también son un poco más antiguos. Tipo Conservero, por ejemplo. Claro. Que es un tipo de rap distinto. Sí, 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 sí. No sé cómo se llama. Exacto. Bueno, eso. Entonces sí, es como demasiado así como variado. Y con la más chiquita sí, pasamos por Amapola y ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Claramente. Tiene cinco años. ¿Están viviendo todos aquí? Estamos viviendo todos aquí. Sí, sí, sí. En el Born. Bueno, ahora concretamente Pablo está en Colombia porque está rodando una serie para Apple. Uf. Pero sí. ¿Cómo estás con eso? Y bueno, ahí como transitando un poco. Porque se fue al medio del Bolonqui. Se fue al medio de la pandemia y en el medio también de una crisis social como muy grosa, ¿no? Pero bueno, ahora se está yendo a Atlanta porque en realidad transcurre entre Atlanta y Colombia. Ok. Yo también voy a participar en realidad como de esa serie. O sea, que en julio supuestamente viajaríamos ya con la niña y todo, pero un poco esperando a ver qué pasa. Yo te voy a preguntar, ¿cómo fue la decisión de venir a Barcelona? ¿Fue por tema laboral? ¿Por temas de vida? ¿Por...? Una mezcla. O sea, una mezcla. La verdad que hacía ya un tiempo a esta parte que veníamos con muchos proyectos acá en Europa. Entonces también era como ir y venir, ir y venir. Y Pablo venía con ganas de instalarse un poco acá un tiempo. Y la excusa perfecta fue que mi hijo más grande terminó el secundario y dijo, yo me quiero ir a estudiar en Europa. Porque escuché cuando te contactamos, dijiste que mandas a tu hija al colegio y me imagino que es toda una movida para la gente. Yo no tengo hijos, pero imagino que es toda una movida cuando tenés hijos mover todo eso. Y ahora estás diciendo que en julio de nuevo a moverse. ¿Cómo haces para... o no tenés idea si después vas a volver a Barcelona? ¿Cómo...? Sí. No, no. En principio voy a volver a Barcelona. O sea, decidí como escolarizarla a Lucero acá. O sea, una base en Buenos Aires y otra base acá en Barcelona. Pero bueno, a ver, un poco sí. Es una elección de vida medio... Te atrapó un poco la serie. Medio rolling family de estar como viajando por el mundo todos juntos. Lucero te ves chiquita, tienes cinco años. Por lo tanto, en principio sí. Este año buscaré algo allá, como una educación más... Como si fuese una tutoría, ¿no? Tener como alguien que sea nani, pero que al mismo tiempo les pueda hacer como alguna bajada. O sea, y acá va un call igual de educación libre, medio como la onda Montessori. O sea, tampoco es un sistema educativo tan formal, ¿no? ¿Cómo te llevas con el catalán? Bon profit, adeo y... Perfecto. Bon aní. Abriu. Bon aní. Bon día. Bon preu. Parte de su escolarización. Mercadona. Mercadona. Mercadona que no es catalán. ¿Cómo era? Bon preu sí es catalán. Ah, disculpe. ¿El Mercadona? Mercadona no es... El nombre, el nombre, ¿no? El mercado de la mujer, ¿no? Mercadona, ¿no? Sería una buena traducción, pero no. Pero bueno, la escolarización incluye obviamente el catalán, ¿no? Sí, un poquito. O en este tipo de escuelas, de repente, como están libres, no. Exacto. En realidad, sí, un poquito. Lo que pasa es que igual es un cole... Que igual está bueno. Está buenísimo. Igual es un cole que Lucero tiene compañeros, o sea, alemanes, italianos, catalanes, chilenos. Excelente. Entonces, cada uno un poco que habla lo que habla. Total. Y los profes también. O sea, de repente leen un cuento catalán y de repente en castellano. Y ahí como que se va mezclando. Claro. O sea que, nada, en ese sentido está todo bien. Pregunta, porque siempre me lo dicen a mí, ¿por qué, siendo actor, también soy actor, ¿por qué Barcelona y no Madrid, que es donde está la industria? Sí. Barcelona me encanta como ciudad. Me parece que sí, tiene una calidad de vida. O sea, Madrid es muy urbe, ¿no? Como Buenos Aires. Sí, muy Buenos Aires. No sé si es Baires o Madrid. Exacto, que tenés que agarrar el auto para ir a cualquier lado, ¿no? Como, entonces, me parece que Barcelona tiene esto. Yo me muevo acá caminando en bici, en metro. ¿Ya tuviste problemas con los mozos de cuadra? ¿Con quién? Todos hemos tenido problemas con los mozos de cuadra. Perdón, ¿eh? No les quiero tirar abajo la teoría. A mí me han parado, pero no sé si tú tienes problema. A mí ya me pararon dos veces. A mí una vez con la bici. Ahí está. ¡Vamos! Tomá. Porque estamos acostumbrados a otra cosa, a otro ritmo. A vos por la carro, a vos por la hacienda. Pero no por pasarse más por el rojo, sino porque iba con auriculares. ¿Te comiste la multa? ¿Te comiste la multa? Sí, comiste la multa. ¿Te ofrecieron el cursito? ¿Me dijeron? Bien, el cursito. Me ofrecieron el cursito y todo. Uno se piensa que está con el grillete picando piedra en el curso. Exacto. Y acá encontraste, porque entiendo que vos haces muchas cosas y que sos muy organizada. Acá encontraste una forma más fácil de adaptar tu rutina, de organizarte los transportes públicos, cómo se manejan los horarios. Recontra. Llegué, hice todo. Apenas llegué, fue bueno, sacar DNI, el caso del CAT de salud, las tarjetas. Tengo hasta la tarjeta de las bibliotecas. Venías entrenadísima. Te habían tirado datos. Sí, ya te niego armando la data. Claro, tenía data. No improviso nada. Es una buena pregunta. ¿Te metés en grupos así de argentinos emigrando o eso o no? No. No. Está bien, también pregunto porque el 95%... Todos conocidos que ya tenías. Todos conocidos. Claro. Perfecto. Bueno, mejor. Sí, 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 sí. De conocidos y eso. Porque suma y resta esa situación. Por lo menos es como que te hace más de la cabeza. Claro, claro. ¿Y sos muy metódica vos en líneas generales? Sí, bastante. Me imagino que sí. La pandemia me trajo un poco de flexibilidad, que está buena. Con esta cosa de la incertidumbre, de tener que surfear porque las cosas van cambiando. Te dispara para el uno o para el otro lado. Exacto. O sea, o te volvés mucho más obsesiva y metódica. Exacto. Sí. En mi caso, sí, me relajó bastante como un poco de surfear con lo que las cosas vayan cambiando, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos todos en la misma gola. Mientras charlamos, acá te convido también que la gente de TATETI Alfajores, que son los alfajores más fieles a nuestra cultura aquí en Barcelona, nos está invitando para gustar. Puedes probar el que quieras también. Esclacular. Acá está Vicky también de TATETI mientras vamos charlando. Te tengo preguntas para hacer sobre los proyectos que terminaste de hacer ahora y quizás alguno que se venga, no sé, vos nos vas a contar. ¿Te parece si pasamos un tema? Obvio. Algo que te pueda gustar a vos y ahora seguimos con la nota. Vamos a escuchar un poquito porque recién le preguntamos hace un minuto nada más que escuchaba de rock y nos dijo, nos dijo esto. ¿Esto te suena? Sí, sí, sí. Patricio Rey y sus redonditos de ricota y esto que es Cruz Diablo. Quedate, ya seguimos con Martina Guzmán aquí en piso en Santos Pecadores. Esto es KW Radio, un salto al vacío. Conectate en YouTube, estamos saliendo en vivo. Y mándanos tu mensaje. Exacto. 672-820-912-672-820-912. Los mensajes ahora. Aprovecha. Dale. Santos Pecadores. Seguimos aquí en Santos Pecadores. Sí, claro. ¿Me pasas un poquito de azúcar para mi café? Sí, un poco, sí. Oh, gracias, tío. 18 grados la temperatura actual en la ciudad de Barcelona. Está lindo. ¿Cómo se sentía en la calle? Lindo. ¿Lindo? La verdad que lindo. ¿Hiciste también el trayecto de llevar a tu hija caminando con frío en pleno diciembre? No, porque como estoy en el borne, no. En realidad, antes de que venga el frío, siempre venía en bici y después ya empecé con el metro que me deja. Claro, claro. Pero ahora empiezan los días lindos. Cinco minutos. Claro, pero ahora empiezan los días lindos para traerla en bici, entonces después me voy a la playa, voy por las bandas. Claro. Fantástico. A mí me oficina en la playa, voy a ver. Encontraste, entendiste todo, Martín. Claro, obvio. Te diste cuenta que entendiste todo. Y si no, te vas a la montaña también, a leer a la montaña. Es que la gente te dice, pero ¿por qué no vas a Madrid? ¿Qué Madrid? No entendemos lo que es. Tenés montaña y playa. No entendemos, 15 minutos de montaña y 15 minutos de playa. Lo reducís, cuando decís eso lo reducís a montaña y playa. Hay muchos lugares con montaña y playa, pero... Bueno, perdón, además de que es una ciudad como Polita, es una ciudad donde hay un montón de culturas y gente siempre haciendo cosas relacionadas a lo social y es esto, muy rico en cuanto a culturas. Tu vínculo con el teatro, pero teatro, digamos, ¿harías una obra aquí? ¿Te gustaría? ¿O no está ahora en tus planes? Mira, la verdad que lo poco que vi hasta ahora, sí, acá en Cataluña el teatro es muy en catalán. Claro. O sea, ¿no? Eso sí, a diferencia por ahí de, bueno, de si miré a Madrid, por ahí pensaría hacer una temporada de teatro por ahí más en Madrid que acá. Acá la verdad que no tanto, me entusiasma por ahí más seguir haciendo proyectos así de series o pelis, pero que igual estás en un tren de nada, o sea, de dos horas y media a tres. Ayer fui a Madrid a hacer solamente unas producciones que tenía que hacer de prensa, de fotos, me esperé a la mañana y volví a la noche. Y ahora viene uno que es más rápido y encima low cost. Me tomé ese. Ah, ¿sí? ¿Te lo tomaste? Sí, 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 me tomé ese. Y muy bien. ¿Sí? Digo, primero... ¿Cuántos son muy estrechos? Bueno, a ver, muy estrechos en concepto de que ya estás muy europeizado. O sea, muy... Claro, es por interés personal. No, son normales. Son normales. Sí, son normales. Son normales. A ver, el techo es más bajito porque tiene como doble piso. Entonces es como que sentís ahí como que estás un poquito más apretadito. No hay asientos de uno, por ejemplo. Son todos como de dos. Ah, ok. No, hay de cuatro y hay de dos. Pero muy bien. O sea, no tiene paradas. O sea, que en dos horas y media llegás. Dos horas y media metiste. Qué bien. Dos horas y media. Ah, pensé que... Yo me imaginé. En low cost tardás ocho horas. Acostumbrado a... La chanchita con el temper de San Isidro. Total. Total. Acostumbrado a Buenos Aires. Escúchame. No, no. Igual me sigue sorprendiendo para bien todo eso, ¿eh? Sí. Por más que haya viajado mucho... Hay un acto reflejo que es difícil. Eso, segundo acto reflejo, cada vez que cruzo en la calle jamás confío en el auto. Total. O sea, como que yo sé que iba a parar, pero yo no puedo confiar. Claro, eso no lo puedo creer. Pero yo no puedo confiar. O sea, no puedo. Acá la gente se manda, como si para guapo, le dicen al del auto. Y se mandan de una en la calle como pensando que el otro va a frenar. Yo no hay posibilidad. O sea, viene y igual espera y me hacen como cruzar. Mi vieja, de chiquito, decía, aunque estén rojos, esperá hasta que frenen los autos. Claro. Es eso. Y que viajaste bastante. Pregunto, que también encontraste en Barcelona un espacio. ¿Ves acá quizás una ciudad bastante argentinizada en cuanto al clima, la gente y eso? Porque también hace fácil la adaptación. Sí, 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 está lleno de argentinos. Sí, 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 está lleno de argentinos. Bueno, por eso hemos hecho la radio argentina, justamente, para que nos escuchen todos ellos. Está lleno de argentinos. Sí, hubo algo como, sí, sensación de sentirme en casa, por más que la ciudad es muy distinta, tuve, apenas llegué, o sea, cuando estuve rodándolo del Inocente. También creo que esa fue un poco la decisión de terminar de decidir esta ciudad, ¿no? Como de, y también al viajar mucho, no ahora en época pandémica, pero está en el centro de Europa, Barcelona, que también es espectacular. Sí. Estás a una hora de cualquier lado. Punto estratégico para el viaje. Exacto, punto estratégico y un aeropuerto re liviano, o sea, no es el aeropuerto de Madrid, que es más grande, más pesado, más lejos. Que aparte llegás desde tu casa, te tomás el subte y salís adentro del avión. Exacto, o sea, como que esa comodidad, cuando te moves mucho, es espectacular también. Quiero volver a Inocente, si me permiten. Sí, por supuesto. Te permito. A ver, pará. Sí, te lo pido. Engraja, jalo, jalo, sí. Vos, cuando rodás a Inocente, de repente estás trabajando con un montón de gente con la que nunca habías experimentado, compartido, vos venís de otro país y de repente había una sensación más de comunidad y que ellos se conocen entre todos. ¿Cómo fue esa adaptación y esa salida de la zona de confort que encontraste? Dijiste, che, ¿puedo hacer el acento español o cualquier cosa? No. No, 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 porque claramente era argentino el personaje, o sea que no, todo eso no hacía falta, era. Bien. Pero, a ver, los rodajes igual siempre tienen como esta cosa donde se arman como unas especies como de familias por un tiempito transitorio. O sea que la cuestión como de la incomodidad inicial o de salir de una zona de confort te pasa siempre en cualquier proyecto, salvo cuando vas, no sé, el marginal, cuarta, quinta temporada, vamos a hacer seis años, entonces siempre que te reencontrás es como reencontrarte con un grupo de amigos y es como súper festivo, pero si no, te pasa un poco siempre, que hay como una primera etapa donde es como, bueno, entender cómo es, cómo es el grupo, por más que conozcas a alguien, por más que no conozcas a nadie, siempre un poquito como que pasa. Obviamente que acá se sumaba la expectativa de, bueno, cómo es rodar en otro país, si los códigos serán diferentes y la verdad que me encontré que muchas cosas son muy similares, o sea que hay como un código que por ahí les pasará a ustedes como en la radio, como que hay un código que es medio universal, como de, por lo menos de lo audiovisual y de, y eso la verdad que era bastante, bastante común y el clima era como muy lindo, había como muy buena onda en el equipo, o sea que fue como. Vi que ahí enseguida buena onda en Instagram con tus compañeras, con tus compañeros. Sí, súper, súper, súper. Pero ¿sabes que es un proyecto distinto? Te extrañamos. ¿Cómo? Este de los que venís haciendo es distinto? Ese proyecto que hiciste, la miniserie en sí, el formato y todo. Sí, 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 es distinto en varios sentidos. Es distinto, primero, por el tamaño de la serie, o sea, yo nunca había hecho como una serie como tan grande. Dos días me duró, porque tenía cosas que hacer, ¿eh? Si no, la botaba en uno. Claro. No, pero mucha gente me dice esto, ¿no? Como que la maratonió, o sea, como que es una serie que te invita mucho a siguiente, 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 ¿no? Puse que ibas a venir acá ayer y me escribió mi tía. Me dice, qué buena serie, decíle a un amigo, che, me la fumé en dos días la serie. Sí, mi madre también. Sí, un montón. Sí, 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 increíble. Traía eso como, sí. Pero bueno, eso sí fue distinto, como el tamaño y la dimensión de la serie fue como algo diferente. Obviamente, rodar en otro lado, que no sea como mi país. Yo venía a hacer una peli que se estrena ahora también, justo medio pegado, que era como la primera experiencia también de rodar algo como afuera. ¿Nos querés contar? Sí, El Año de la Furia se llama, se estrena ahora el 28. Lindo. ¿Y qué haces ahí? ¿De qué papel te tocó? ¿O te tocó o lo elegiste? Ahí hubo un personaje. O lo creaste también, porque creas personal. Claro, sí, sí. Ahí hago, o sea, trata sobre la pre-dictadura militar en Uruguay. Mirá. Ah, mirá, justo hoy. Sí, justo como esa parte, digamos, de pre-dictadura, que es lo que se llamó El Año de la Furia, que fue antes de que se terminara de decretar la dictadura militar. Estoy ahí con Alberto Amán, Dani Grau, Maribel Verdú, Miguel Ángel Solá y Joaco Furriel. Joaquín Furriel. ¿Y dónde fue rodado? En Uruguay y en Madrid, en los dos lados. Y mi personaje ahí era un personaje de una prostituta que tiene una relación de amor con un militar, que es el personaje de Dani Grau, y un poco que él se obsesiona con ella y termina dejando toda su vida como por ella, como un vínculo así como muy pasional. Es verídico. ¿Sucedió? ¿O ficcionan dentro de contexto histórico? Exacto, se ficcionan dentro de contexto histórico. O sea, sí sucedió y varias de las cosas que tratan en la película sucedió, pero bueno, es dentro, digamos, de un contexto de ficción. Y bueno, fue una experiencia también, la verdad que alucinante, el lector es Rafa Russo, se estrena ahora en cines, o sea, en principio no en plataformas, sino que en cines en toda España. Bien, en esta apertura nueva. Una rareza, ya hasta tuve que encontrar una película que solo se tiene en cines. Porque en pandemia, es que por pandemia se han estrenado cosas. Creo que Mulan no salió en cines, finalmente. Y la de Black Widow, a mí me gusta mucho Marvel. Nada, no vienen del 2020. Dale, hace un montón. Sí, tal cual. Hago un parate para leer mensajes. Madrid no tiene nada que hacer al lado de Barcelona. Es que esté acá, claro. Estoy, bueno, saludos para Martina. Buen día, Martina, es admirable todo lo que hace eso. Es una gran actriz y una referente argentina. Un gran abrazo, espectacular la transmisión. Muchísimas gracias. Crack Martina, crack ustedes. Qué lindo estar en Barcelona y sentirnos tan en casa con la compañía. Gran nota, gracias chicos. Un saludo a Martina, es espectacular su papel en El Inocente. Bueno, muchísimos mensajes, mandándote buena onda y saludos. Muchas gracias, besos para todos. Te hago una consulta. Nada, esto está como muy a la vista los personajes que haces con la carga que tienen social y la crítica social que llevan también las historias que narran los personajes. Esto es una bajada que a vos te gusta hacer como tu legado que quede en el tiempo o es algo que ya directamente toca o te aparece en los personajes. No, es claramente una elección, una elección. Incluso yo estoy de actuación desde muy chiquita, desde los 6, 7 años, pero durante toda una etapa cuando empecé a trabajar decidí que no quería ser actriz, que era más como, lo tenía conectado más con un mandato familiar. Mi papá es profesor de teatro, mi mamá es gestorista de cine, lo conecté como más por ese lado. Empecé a trabajar en producción, así lo conocí a Pablo y empecé a pensar un poco qué proyectos también tenía ganas de contar. Y mi primer protagónico en cine es Leonera, que para mí es un poco... La panza esa es increíble. Es increíble. Es increíble esa panza. Sí, es increíble lo que hizo. Y sí, fue un poco como encontrar, ser la productora de mi propia actriz, ¿no? Encontrar qué quería contar. Porque me sentís cómoda también porque vos te lo estás creando. Sí, tal cual, tal cual. Y creo que los actores o las actrices tenemos también esa posibilidad, ¿no? Como de ser ahí, de traer, de poner luz a determinadas historias o situaciones que por ahí mucha gente desconoce, ¿no? Ese rol social es un rol que a mí me encanta, o por lo menos en lo que me siento más cómoda. Después, obviamente, puedo ser personajes de ficción y entender que pueden ser simplemente un entretenimiento, pero me siento mucho más completa cuando siento que se une... Y está bueno que sentís que no es banal también lo que haces. Sí. Que no queda ahí en la nada, que tiene un mensaje. Tal cual, que tampoco lo quiero desmerecer porque también... Este, un muy buen comediante que puede hacer reír mucho a una persona y hacerle pasar un buen momento es espectacular también, pero en mi caso me siento como, no sé, como más plena cuando siento que puedo unificar las dos cosas, ¿no? La parte creativa y la parte también de algún tipo de mensaje social por ahí. El tema del estudio de la psicología fue para despuntar el vicio, vas a carcer, te pintó y dijimos, bueno, vamos a estudiar psicología. No, la realidad es que en su momento estaba entre ser actriz o psicóloga. Mirá. Y me fui como por el lado de la actuación y siempre fue algo que me quedó ahí un poco pendiente y ya en mi experiencia de leonera estuve un año entrevistándome con mujeres detenidas. Hice un taller de actuación donde había algo bastante relacionado como con la psicología. Hago terapias desde que tengo 14 años. O sea, tengo un vínculo, por supuesto, como buena argentina con la psicología. Total. ¿Con la misma? No, por supuesto que no. Ah, pues te cambiaste. No, porque yo tuve ocho con la misma. Ok, ok, ok. Después me dije en un mundo, creo que estoy amesetado, vamos a cambiar. Creo que ya está. Claro, ya estaría. Y pasé a otro igual. Claro. No es que corté. Claro, claro. ¿Qué fue? ¿Decisión propia o algo de repente que pudo haber buscado a eso? Fue decisión propia. En ese momento ni me acuerdo, no sé, pero me había peleado con un novio seguramente o con lo que sea, pero no importa. O sea, después siempre fue como una elección de autoconocimiento y de, sí, de expansión y de crecimiento. Eso es elegir una vocación, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, 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 sí. Porque bueno, mirá qué psicología barata que te hago. A vos que sos. Sí. Porque para qué tenemos el micrófono si no podemos hacer las cosas, ¿no? Claro. El personaje, claro. Pregunte, pregunte. Un personaje marginal. No, iba a decir, el personaje de Kim. Sí. ¿Es el único, quizás, o vos pudiste creerlo que te dieron hecho? ¿Cómo fue? Claro, no, o sea, el personaje existe porque está relato. Del inocente, ¿no? Estamos hablando del personaje que hace Martín. Sí, sí, del inocente. Sí, el personaje de Kimi está en la novela, digamos, de Hagan Coban de esta manera. Es un personaje que ocupa este lugar y este rol, etcétera. Era latinoamericano, no era específicamente argentino. Cuando Uriol me elige a mí, me dice, bueno, quiero que sea argentina, me gustaría, si tenés ganas, como de modificar los textos y apropiártelos y hacerlos más tuyos y no sé qué. Y hubo todo un trabajo relacionado con eso. Sí, por ahí hubo una impronta bastante propia. No quiero spoilear, pero bueno, la serie tiene una cosa bastante arquetípica de los personajes, el bueno, el malo, el policía, la prostituta, la monja. Entiende, como todo eso. Y yo luché bastante como por darle otro vuelco al personaje, ¿no? Ok, bueno, pudiste ponerle tu impronta. Sí, totalmente, totalmente, como de complejidad, ¿no? Como decir, bueno, no sé, todos los personajes somos un poco, las personas somos un poco consecuencia también de nuestro pasado y de lo que nos va pasando. Y no considero que el personaje sea ni buena ni mala, sino que me parece que... Es esto, es el Jeffrey de Game of Thrones que vos decís, al principio lo odias. Exacto. ¿Sí, Planeter? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Como dijiste un ejemplo que no era de Marvel, no lo descolocaste. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, está el ejemplo... No, basta. Bueno, pero sí, el personaje por ahí era como más lineal, podríamos decirlo. Ahí va. Y por ahí sí yo propuse una impronta de hacer como una complejidad mayor, que sea más ambigua. ¿Te pasó de decir, de no estar orgullosa o no lo vas a decir, pero de esto que hice, la verdad es una gran parte. Sí. Esta serie o este, no esta serie o esta, sí, una serie, una película que dijiste, esto, la verdad que... Sí, no, no. ¿Tu actuación? ¿Tu actuación, digo? ¿Tu actuación o incluso decís esto? Sí. La verdad que no, serie o peli no, pero sí, sí tele. Y has recibido premios que dijiste, encima me dieron un premio, ¿por eso no? No, 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 no daba para premio nada. Vamos a... Ni yo ni nada de lo que... Todos tenemos nuestra muerte en el placar que dijimos, yo hice esto. Yo fui gato de Ford, quiero decirlo, yo fui el gatito. Vos literalmente fuiste un gato de Ford. Tenía un muñeco, Ford, en su programa que duró cuatro programas duró, tenía un gato animado y yo era la voz. No. Bueno, he tenido... No sé si abrazarte o... O apalearte. No, abrazame porque ni cobré. Así que no... Pero todos tenemos nuestra muerte en el placar. Sí, tal cual. Tal cual. La tele tiene sus cosas también, que hay que vender y que no importa si se consume, se consume también. Sí, claro. Y era como ir todos los días al rodaje y sentir que estaba haciendo la misma escena. Sí, claro. Porque funciona. Pero ya la hice. Porque funciona y... Porque nosotros tenemos la fantasía de que los actores ya... Sí. Hay un punto donde en donde sí ya elegís. Decís, bueno, este sí, este no. Sí. Pero al principio... No, tal cual. Agarrá lo que viene. Agarrá lo que viene. Solo, mirá, solo voy a decir una frase que describe lo que fue para mí ese proyecto. Mi primer encuentro con el director. Voy. Primero no lo veía físicamente porque era como un estudio, entonces hablaba por unos parlantes. No había COVID. Por el gran COVID. El gran ampa de HITUS era. No, exacto. Yo era tipo, ¿dónde estás? La voz de los Teletubbies. Que no entendía bien dónde sigue. En el momento, bueno, pido hablar con el director. Iba a ser mi primera jornada. Iba a ser la primera escena. Tampoco iba a ser como una devolución del personaje muy grande porque entendían lo que estaba. Pero por lo menos decir algo. Che, ¿me querés dar alguna indicación? Algo del personaje. No sé qué. Hola, hola. Me dijeron que querés hablar conmigo. Sí, sí. Te quería preguntar eso. A ver si, no sé. Algo para decirme o nada. Yo estuve pensando algunas cosas y me dice, mira, yo te voy a decir una sola cosa. Yo cuando nací me extirparo en la imaginación. Así que hacé lo que quieras. ¡No! A partir de ahí no lo vi nunca más porque siempre seguí escuchando su voz por los parlantes. ¿Eso salió al aire? El director. No, no, no. El proyecto. Lo que vos estás contando, ese proyecto se vio. Sí, sí, pero no te voy a decir. No, está bien. Pero ese director nunca le equivocó de carrera porque necesita imaginación. Obvio. Un señor muy grande igual, te quiero decir. Ya venía trabajando hace muchos años. ¿Vos trabajando? Sí. Antes se ponía en la cámara y ya. Era como un gran hermano un poco igual. Como morgoliano toda la situación de vos ahí. Sí, sí, sí. Era medio así. Y hablando de televisión y de proyectos seguramente mucho más amables y amenos, el marginal. Ahí estaba la vuelta de la esquina. Claro, se viene la 4 y 5. La 4 y la 5. Pero ahora se está grabando la 4 o la 5. Yo ya me perdí. No, ahora están terminando la 5. Pero la 4 no salió al aire. No, 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 no. Estamos en la 3. Exacto, estamos en la 3. La 4 y la 5. Sí, la primera va a ser la 4 creo que en septiembre, octubre, una cosa así. Y la 5 no sé exacto. ¿Hay Emma en la 4 y en la 5? Sí, no puedo contar mucho. Sí que ya grabé toda mi parte. Sí puedo contar que si bien la 2 y la 3 fueron como una precuela de la 1, ahora la 4 y la 5 es una continuación en el presente. Perfecto, que vemos ahí ya el escuadrón. Claro, por lo tanto me reencuentro con el personaje de Pastor. Que va a ser raro todo eso. Hoy cumple años. Hoy es el cumpleaños de Juan Miguel de Juventus. Si querés mandarle un mensaje ahora en vivo, no, son las 6 de la mañana. Después le voy a mandar un mensajito. Mandarle un mensaje que está cumpliendo años. El marginal que a mí me acompañó en el viaje a Barcelona cuando me vine a vivir, me bajé la segunda temporada y me la vi en el avión. ¿Mirá? Sí. No sé si fuera mejor, es una gran serie, pero había como una opresión y todo. Yo pidiéndome, como que dije, voy a soltar la cabeza y al revés. Porque es muy complejo lo que sucede en el marginal. Sí, sí, sí. Tu personaje también. Y sí. Tiene una complejidad y una... Una carga, tiene. Una carga, es la palabra exacta. Sí, es heavy. Que bueno, que calculo que vas a mantener ahora en la cuarta y en la quinta. Sí, no, no, son tremendas. La 4 y la 5 son tremendas. La cárcel nueva que armaron es increíble. O sea, es un trabajo del equipo de producción. Sí, era una fábrica abandonada, ¿verdad? Sí, 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 pero no sabes lo que hicieron. O sea, fue de verdad. O sea, parece un estilo de Hollywood. Está mejor que una cárcel de verdad. Bueno, de Argentina. Sí, eso seguro. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es seguro, sí. ¿Parás en algún momento o siempre buscas un... Bueno, terminé esto, quiero un proyecto, digamos, hoy. Martina Guzmán, ¿tiene un nuevo proyecto ya? Sí, sí. Sí. No, pero ¿por qué querés? ¿Por qué no podés parar? ¿Por qué no podés...? Hay gente que no puede franar. Y hay gente... A mí no me gusta laborar, por ejemplo. Pero me gusta tirarme a la playa y me quedo... Claro, yo soy lo opuesto. Me gusta tirarme a la playa, tomar sol. Claro, no, yo soy metida a la playa, tomar sol. Tengo que estar haciendo algo. Perfecto, ok. Tengo que leer, tengo que... Sí, sí, sí. Tengo que estar haciendo algo que se justifique en ese momento. ¿Qué lees, por ejemplo? ¿Lo que sea? Sí, muy variado. Ahora estoy como muy a full. Estoy haciendo un doctorado en Gestalt. Entonces, como que medio que todo lo que leo... No para. Tranqui, tranqui. No para. Va como por ese lado. Claudio Naranjo, Fritter. O sea, ahora estoy como que cualquier cosa que leo va un poquito como por ahí. ¿Y tomás apuntes encima? Sí, obvio, con colores. No, 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 no. Sí, sí, con color. Ya me cansé, ya me cansé. Tiene un organigrama para hacer el día también. Un schedule, un schedule de cada día. Sí. Un poquito, un poquito. Siento que ya sabés qué vas a hacer a las 3 de la tarde hoy. Por supuesto. Y qué va a comer también. Total. Entonces, sé que a las 11 te tenías que ir, así que nos queda... Yo quiero hacerte la última pregunta. Ahora que además de invitarte a Retruco, queremos invitar a Retruco. Te manda la gente de Retruco. Esto es para que vayas a comer comida argentina. Tiene pizza, argentina, choripán. Milanesa. Choripán. Sí, te recomiendo ir. Milanesas. Que es de Barcelona, es lo mejor, ¿eh? Ayer me comí un sándwich de milanesa que... Sí, lo vi. Impresionante. Un escándalo de lo rico. Te invita Octavio, vos... Perfecto. Bueno, Pablo está lejos, pero con tus hijos, para que vayas no hay ningún problema. Buenísimo. Restorar Retruco. Te quería hacer una consulta, ahora que ya sos cara del mundo Netflix. Ajá, sí. ¿Ves series? ¿Sos consumidora de series? Sí, 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 sí. Me gustaría que me hagas un top 3 de series que te gustaron. Bueno, ahora estoy como muy fascinada con una serie española que ya la termina y que se llama La Veneno. ¿Verdad? Mirá. ¿No la vieron? Sí, sobre la vida de La Veneno. Sí, sí, sí. Pero en realidad la que más me... O sea, la que me voló la cabeza... La que me voló la cabeza es el otro personaje, que es el personaje de Valeria, que es Lola. Es una actriz que se llama Lola, ya me voy a acordar. Sí, sí. Bueno, esa serie si no la vieron, o sea, véanla porque es increíble. Valeria es quien escribió la serie. Valeria es exactamente. Valeria y Bea. Exactamente. Y el personaje de Lola, que es el personaje de Valeria, me voló la cabeza. Sí, muy buena esa serie. Me parece como increíble. Tenemos, entonces, Veneno. Veneno. Después a ver otra. Voy a decir plataformas muy distintas. Ahí va, me gusta, diversidad. The Night Off. The Night Off. Es la del taxi y la del chico que le robó. Es excelente. No la terminé, pero me parece excelente el argumento. No, no, el argumento y el actor. Y el actor también. El arco dramático. El pidito. O sea, capítulo, primera escena de capítulo 1 y la última escena de la serie, o sea, es otro actor. O sea, es una cosa como si yo, por favor... Un nene 10. La voy a ver. Un nene 10 del colegio que vamos a una fiesta, vamos a la fiesta, no, no voy a la fiesta, si me quedo en casa, videojuego, no sé, te estoy tirando por arriba, ¿eh? No, dale, vamos, vamos. Lo incitan. ¿Qué hace? Se roba el auto del padre, que era taxista. La pudre. Y se va a la fiesta. Amanece con una chica muerta al lado. Bueno, se complicó. Y ese es el final de la historia. Se conozco. No, no, no. Es el principio. No, ese es el primer capítulo. Cuando empieza así, no puede ser diferente. No, no, y aparte el primer capítulo es que, o sea, el pibe lo ves y de verdad, todo lo que le va pasando es como que no podés creer, o sea, como que si de verdad te pasa eso y se le empieza a complicar de una manera y de repente está la muerta ahí y decís como de... Muy buenos los dos, ¿eh? Nos salimos de lo clásico. ¿Hay tercera o no? Tercera. Recomendación. Ah, tercera recomendación. Handma's Tale. Ah, claro, sí. Ahí va, esa es más clásica. Tu relación con el feminismo, con eso. ¿En qué sentido? ¿Cómo te llevó con el feminismo? Hoy por hoy con este feminismo que está más de moda que antes. Sí. Te considerás obviamente feminista, supongo que sí. Sí, por supuesto. Me parece que aspiro y tengo ilusión de llegar a un futuro de mayor equilibrio. Ok, sentís que no lo... O sea, ¿te pasó de sentir esto de cobrar menos, de sentirte menos por ser mujer? Sí, pero no... En la industria me refiero, obviamente en el día a día es mucho... Claro, en la industria sí y en general, pero me parece que, no sé, por lo menos las mujeres de mi generación, supongo que mi hija ya va a ser diferente, estamos acostumbradas, o sea, nacimos dentro de un patriarcado donde es más complejo que eso. O sea, es estar acostumbrada a que te toquen el culo en la calle, a que te... O sea, a un montón de cosas de haber crecido con eso, que te digan barbaridades... Sí, los piropos. Lo que sos inferior dentro de una estructura y me parece que eso obviamente cambió ahora radicalmente. ¿Y sentís que está cambiando? Siento que está cambiando totalmente. Lo veo en mi hija, como habla, lo veo en mi hermana de 20 años, como habla. Pero y en vos, en tu relación con la industria, ¿sentís que hay un cambio? En mí también, sí, de mayor respeto. Pero por ahí no comulgo tanto con cierta cosa como súper ultra del feminismo, como de odio hacia los hombres, ¿no? Como de que me parece que está bien en este momento, en el sentido de que siempre para romper un paradigma, un poco hay que romper y ir para el otro lado, para en algún momento lograr un equilibrio. Y siento que son demasiados años de patriarcado, o sea que está perfecto que nos vayamos al otro extremo para que algo se empiece a equilibrar, pero también siendo madre de un varón de 19 años y viendo lo difícil que le es a él también no entender en qué lugar colocarse como con las mujeres, aspiro y espero que en algún momento se pueda lograr como un mayor equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que todo esto empuja, ¿no? A que uno se deconstruya también para entender de que los tiempos van cambiando. Exacto, exacto. Así que yo creo que sí, que se está avanzando mucho con él, que se va a lograr. Mientras eso para que no tiene que estar pilopeando y tocándole nada a nadie en ningún lugar ni haciendo sentir incómodo a nadie, no es mucho más difícil que eso, básicamente. Sí, sí, sí. Digo, no, no, porque decías de tu hijo, lógicamente. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, también, obviamente, pero también hay veces que es como complejo. Me acuerdo que un día vino del secundario súper enojado porque me dice, es que no sé, estaba con una compañera, estaban por pasar una puerta, entonces mi hijo le hace como, pasa, y ella lo mira como diciéndole. Claro, machista. ¿Cómo me vas a decir pasar? Entonces mi hijo agarra y va a pasar, y lo vuelve a mirar como de pasa a pasar. Entonces mi hijo lo mira y le dice, ¿qué hacemos? ¿Pasamos juntos? Le dice. Y vino súper enojado. Juntes, le dijo ella, ella dijo juntes. Es un resumen de lo que está sucediendo en una sola cena. Y mi hijo volvió en plan como, es que no sé qué hacer, pero bueno, no sé, algún día pasarás vos, otro día pasarás a ella, y se verá. Martina, muchísimas gracias por compartir este cafecito con Alfajores acá, este desayuno. Estás invitada, la casa está abierta, las puertas para vos, así que cuando quieras. Perfecto. Si quiere venir tu hijo a contarnos de jazz también, acá está el señor músico. Sí, sí, claro. Especialista en música. Dale, dale, sí, 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 le pueden decir, lo pueden invitar. Y yo, bueno, cuando lo dejo a Lucero me puedo venir acá a buscar un Alfajor. Pero cuando quieras. Me voy al metro. Avísanos antes porque hay que avisarle al Intu de Tatetí. Martina Guzmán ha pasado por Santos Pecadores, un honor haberte tenido por aquí, y obviamente las puertas están abiertas cuando quieras. Muchas gracias. A tenerte de nuevo y a presentar lo que quieras. Buenísimo. Bueno, muchas gracias chicos, un placer. Nos vamos a despedir. Obviamente siempre la idea es agasajar, así que... Rolling Stones. Mandale. Jumping Jack Flash. Claro, rey. Y a bailar, a bailar que es jueves, ¿eh? No olvidarnos. Ya venimos. Y a bailar que es jueves, ¿eh? Y a bailar que es jueves, ¿eh? Y a bailar que es jueves, ¿eh? Gracias.